jajajaja estoy siempre igual en casa si Hanna ya me conoces soy un rebelde oye Clay, dime tienes un chicle? no me los comí todos esta mañana bueno no te preocupes hola Clay bienvenido a tu cinta pero en serio Hanna osea por 13 cabrones solo en Mierflix perdone estoy buscando el hotel hotel tribago pero que dices tu? tuve que aprender a pilotar caza F18 era una pasada, íbamos todo el día volando a través del desierto, volábamos íbamos en grupos, en grupos de 5, de 6 un día volamos 15 juntos era impresionante necesito una persona como tu porque soy la típica persona joven que necesita viajar y bueno el único viaje que he hecho ha sido a mi salón de mi casa porque bueno la verdad que es una... un sitio bastante exótico pues tiene una palmera así palla pero la verdad que esta bastante chulo bueno Manolo esta soy yo, una mujer sencilla con pantalones de campana en el armario y bueno tengo 12 perros me encantan los perros me levanto todos los días a las 5 y media para ir al bosque de los jaramagos a recoger espárragos me encantan la verdad no como nada de carne que haya de un animal ni que haya salido de una planta yo siempre pido fuerza por las lechuras me encantan las piedras, duelen un poco pero el dentista esta encantado conmigo a ver Sandra, yo te voy a ser muy franco o sea, arriba de España yo le he dicho a una mujer que cuide de mi que me fregue, que me planche y que cojones, que cuando tenga que cacarme el hiperculo no se si me explico no se que mas contarte pero... tuve un pescado y se lo di a comer al gato y me dio la paranoia pero dije lo voy a tirar por un quinto a ver si tenias de tu vida y fíjate lo tengo esperando para que te lo recojas eh chiquita David, que opinas de Pablo? a mi me encanta porque no he viajado en mi vida Julio y para venir hasta aquí, pues yo soy en Pontevedra y este viaje para mi ha sido el mejor viaje de mi vida 56 kilómetros me he hecho eh Pablo, que opinas de David? creo que nuestra aventura empieza ahora si tendríais una segunda cita con el otro? yo se Manolo, que ha pasado? que no viene a la paga esta yo creo que se esta haciendo lo interesante entonces se va a quedar me de mucho por conmigo heeey hola hola pastillas Juan hola que pasa gente? volvemos a presentar el spinner un producto que lleva triunfando un montón de meses que te calles un momento y tiene un montón de meses que te calles joder que es un fantástico antiestrés que ha fundido pero madre mía joder nunca te ha hecho falta no lo necesitas pero lo quieres eso tiene que doler cuenta con numerosas ventajas y características como no hacer nada solo probemos a juntarlo a ver que ocurre no puede ser no sirve nada no 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 es que mira esto compañero mira observa oh 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 my que no 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 y ya estaria increíble pero… lo que nadie ha hecho Gíralo solo Gíralo con la ayuda de tus amigos Y si no tienes, te los compras Tranquilo, chico Gíralo quedando en completo, ridículo Gíraselo a tu amigo muerto Cuéntale a tu cuñada ¿Cómo gira? Gíralo de espaldas al mundo Gíralo en tu día a día Gíralo mal O gíralo imitando a un maniquí con el cuello torcido Espíralo, tu madre le va a encantar Epa de becar de esa boqueta Perdón, perdón Tengo una misma ¡Suscríbete!